...para la quebrada y la apuna porque plantarán 30.000 árboles. La Universidad Nacional de Jujuy puso en marcha un proyecto de reforestación de la quebrada y la apuna que busca plantar 30.000 árboles en esa región durante este año. Se tratará en especies nativas y la idea sería duplicar o triplicar esa cantidad de árboles en los próximos años. El proyecto es una iniciativa de la Cátedra de Ecología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y el Plan Acción Andino. ¡Gracias!